¡Suscríbete al canal! Ahora se presentó el paquete económico, el llamado paquete económico, que consiste, digamos, de una ley de ingresos y de un presupuesto de ingresos, y tienen que cazar, tiene que haber una armonía entre ambos. Y siempre los paquetes económicos generan muchas discusiones. En esta ocasión ha sido todavía más tensa la situación porque se decía que iba a haber un paquete económico desquiciante y hubo mucha especulación al respecto. Yo creo que es muy importante que centremos la discusión y que veamos qué es lo que tiene de favorable este paquete económico, dónde vemos algunas máculas, algunos problemas, y qué es lo que podríamos esperar del crecimiento económico de la economía mexicana y del empleo en los próximos 12 meses. Y para ello hemos invitado a una persona que se dedica a eso profesionalmente, que es Mario Correa. Y Mario es economista del ITAM y con posgrado en finanzas, y conoce muy bien las tripas de todos estos numeritos que usted a lo mejor ha visto en las primeras planas de los periódicos y en los noticiarios. Mario, muy buenas noches. Qué bueno que pidiste venir. Muy bien. A ver, explícanos. Yo comenzaría... Muchas gracias. No, qué bueno. Un gusto estar aquí contigo con tu auditorio. Hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos en algunas cuestiones y me da mucho gusto que estés por ahí. Así es, me siento honrado por ello. En primer lugar, yo creo que es muy importante mencionar, y tú lo haces en tu cápsula semanal, porque Mario tiene una cápsula semanal, y al rato le pedimos las coordenadas. El entorno internacional está delicado. No es un entorno favorable, ¿no? ¿Cómo lo ves? Mira, de hecho, muy complicado. Hoy, por ejemplo, los mercados tienen una nueva bajada importante, los mercados de Estados Unidos, los mercados accionarios, más del 2%. Y en el año hemos tenido ya varios episodios en los que en el transcurso de un par de semanas hay bajadas que pueden ser del 10, más del 6%. Y yo creo que esto está reflejando la dificultad que tienen muchos inversionistas para encontrar cuál es el nivel adecuado, el valor que hay en el mercado, precisamente ante las dificultades del entorno. Bueno, están pasando muchas cosas. Yo enfatizaría quizá un par. Si bien es cierto que la economía de Estados Unidos está creciendo a un ritmo muy, muy fuerte, gracias al estímulo fiscal que se dio este año por parte del presidente Trump, ese estímulo va a ser bastante temporal. Pero al mismo tiempo, ese estímulo se está dando, endeudando al pueblo estadounidense. Está creciendo la deuda, está creciendo de forma muy importante el déficit. Los ingresos prácticamente no están creciendo, los gastos sí lo están haciendo. Probablemente este año, el año pasado más bien terminaron con 3.8% del PIB. Esa es una cifra muy elevada. Arriba del 3 ya no es recomendable, según algunos criterios. El año que viene va para 5%. Eso implica la necesidad de obtener dinero de los mercados. El gobierno de Estados Unidos, junto con otros gobiernos que están también recurriendo al endeudamiento, están ejerciendo una presión constante sobre los mercados y esto implica presiones sobre las tasas de interés. Están para arriba para jalar dinero y poder financiar lo que están haciendo. Así es, porque el ahorro en el mundo está limitado. Y si tú tienes más hambre por parte de los gobiernos desarrollados del mundo, eso empuja las tasas de interés. Y al mismo tiempo, estamos ante un cambio en el ciclo monetario mundial. La Reserva Federal ya empezó desde hace tiempo a subir las tasas de interés y a restringir la cantidad de liquidez que hay en la economía. Pero no solo es la Reserva Federal. Está el Banco de Inglaterra subiendo sus tasas, el Banco de Canadá. Ahora esta semana, el Banco Central Europeo ya detuvo la inyección de liquidez. Entonces, estamos en un entorno bastante complicado, donde además hay muchos temas geopolíticos que, pues quién sabe qué va a pasar con ellos. Estamos viendo quizá algo interesante en el mundo. Y es que desde la crisis del 2008, que generó una falta de crecimiento, esto ha presionado a muchos países para que hagan cambios radicales en sus liderazgos. Estamos viendo el resurgimiento del proteccionismo con Estados Unidos, el Brexit en Inglaterra, que también está entrando en una etapa en donde... Es curioso, pero está aumentando mucho la probabilidad, dado los problemas que tiene la primer ministro May, de que haya un Brexit desordenado, lo cual sería muy malo para ellos y para Europa. Y para el mundo al final del día. Para el mundo. ¿Sabes qué es lo desafortunado? Que hay dos formas, básicamente, de seguir generando prosperidad en el mundo. La correcta, creo yo, que es seguir profundizando la integración económica. Ese es el camino de la globalización, que ha tenido sus limitantes, sus problemas. Y el otro, que es el que están empezando a tratar de recorrer varios países, que es el nacionalismo, proteccionismo, el populismo, en varias partes del mundo. Y el problema es que, nada más por ponerte un ejemplo, la tecnología que tenemos hoy día, si tú ves los teléfonos celulares, las computadoras, buena parte de la tecnología, ha sido posible gracias a que las empresas y países cooperan a escalas globales, producen escalas globales. No podemos entender los costos de tu teléfono celular. Si no pensamos que una parte se produce en China, otra en Alemania, otra en Japón, en diferentes partes del mundo. Y estamos alejándonos de ello. Eso es lo triste y lo desafortunado y lo complicado de este entorno global. Ahora, en ese entorno global, el secretario Luzúa salió con un paquete económico que de entrada no pareciera lo que se esperaba. Busca tener un superávit primario, es decir, gastar limitadamente. Pareciera que está muy consciente del papel autónomo del Banco de México, del Banco Central. Es decir, hay varias señales, yo diría, que son optimistas. El cálculo, sin embargo, es que México estaría creciendo más o menos al 2% y una inflación entre el 3 y el 4 en el 19. Hasta ahí todo bien. Pero tú ya te metiste en las letras chiquitas y ya has visto las cifras. Y hay algunas cosas que ya la opinión pública hoy está diciendo cómo es posible que hay una reducción, por ejemplo, a las universidades. Cuando se crean, por un lado, 100 universidades, pero hay reducciones. A la UNAM, al IPN, a la Universidad Metropolitana, al CONACYT, a todas las instituciones de investigación. ¿Cómo ves tú el presupuesto? ¿Cómo ves educación? ¿Cómo ves la inversión? Por ejemplo, hay algunas instituciones que crecen, ¿no? Pero en general, ¿cuál es tu lectura de qué se está inyectando? Se decía que el presupuesto es política destilada. Pues mira, desde el punto de vista macro, que es el primer paso, la pregunta que teníamos muchos analistas es si se iba a mantener la disciplina fiscal para asegurar la estabilidad macroeconómica, que es algo fundamental. A partir de ahí vienen las posibilidades de crecimiento. La buena noticia es que, por lo menos en esta primera lectura, lo que se está presentando es consistente con esa disciplina fiscal. Están hablando de un superávit primario de 1% del PIB. Eso quiere decir, si tú tienes ingresos que son más o menos del orden del 22% del PIB, pero gastos por arriba del 23, tienes un déficit. Ese es el déficit fiscal. Pero parte de estos gastos se refieren al costo financiero de la deuda, las amortizaciones, al costo financiero del sector público. Si tú le quitas ese componente, que son casi tres puntos del PIB, lo que te queda entonces es que los ingresos, ya restando esos gastos disminuidos, es un superávit de 1%. El PIB, esa es una buena noticia. Quiere decir, Ivana, desde el punto de vista macro. Pero tú has tocado ahorita un punto que es central. De alguna manera, el tributo de la deuda ha cambiado, en tanto que por razones muy diversas de incertidumbre, etc., en los últimos meses ha habido, pues, desde los necesarios aumentos de las tasas de interés del Banco Central, las tasas de referencia, eso graba sobre la capacidad del Estado mexicano para poder gastar dinero. Es una limitante. Y eso no está en el control del presupuesto. Es decir, si hubiera incertidumbre económica, si hubiera incertidumbre política, muy probablemente veríamos esas tasas elevarse, lo cual grabaría sobre la deuda pública. Para ponerlo en términos muy llanos. Tendríamos que pagar más por la deuda que tenemos adquirida como país. Y eso no puede estar en el control total del gobierno, ¿no? No, no lo está. Y de hecho, en la medida en que suben las tasas, tienes menos recursos para gastar en otras cosas en las cuales sí quieres gastar. Y ahí yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque si vemos un indicador muy importante de los mercados, que son las tasas de interés de largo plazo reflejadas en los bonos del gobierno mexicano, bonos M a 10 años, hace un par de meses estaban debajo del 8%. A partir de la decisión del aeropuerto, se disparan 40 puntos base, y de entonces a la fecha llegaron a aumentar más de 100 puntos base. Ahorita ya están otra vez por debajo del 9%. Pero lo que el gobierno hace y dice, y creo que esto es bien importante a tenerlo en cuenta, afecta la percepción de los inversionistas, el nivel de riesgo que perciben, y la tasa de interés que acaban pagando. Y eso les limita los recursos que pueden utilizar para otras cosas. Una pregunta así muy básica. ¿Cada puntito vale cuánto? ¿De qué? Cada puntito de aumento en las tasas de interés, ¿cuánto nos cuesta? Como 100 mil millones. Como 100 mil millones. Sí, son como 10 mil millones de pesos la deuda, alrededor de 100 mil millones. Entonces, bueno, si viene otro aumento en las tasas, pues más vale que vayamos volteando a ver cuánto es lo que tenemos que pagar de más y de dónde lo vamos a cortar del otro lado. Porque eso sí te puede generar un déficit. Es decir, te podría traer un desbalance. Ahora, vayamos a la letra pequeña. Vayamos a los detalles. Se asignan cantidades bastante importantes para las pensiones de adultos mayores, para las pensiones de los jóvenes que inician el trabajo. Por eso crece el presupuesto de la Secretaría del Trabajo, en parte. De hecho, hay un cuadrito muy interesante en los criterios generales de política económica, que es el tercer documento que compone el paquete económico, donde se listan los proyectos prioritarios, desde el Tren Maya hasta todos estos programas de jóvenes construyendo el futuro, las pensiones, suman poco más de 250 mil millones de pesos. Entonces, la pregunta que tenemos los analistas es, ¿cómo le van a hacer para acomodar todo este gasto nuevo de esos proyectos prioritarios en el presupuesto y al mismo tiempo mantener la disciplina y este superávit primario? Y la respuesta que vemos en el mismo presupuesto es que hay una reasignación muy profunda, yo diría draconiana, del gasto público. Hay grandes perdedores y grandes perdedores. Por poner un símil, tú que eres escritor y te usan las metáforas, lo que vamos a ver es si esto fue una liposucción masiva en un paciente que estaba obeso y le sobraba esa grasita, o si se están llevando un hueso, músculo y va a tener un impacto. Lo que sí creo es que van a tocar nervios muy sensibles y ya lo estamos viendo con la reacción de las universidades. Y está por verse cómo va a afectar esto la actividad económica. Ellos ya están planteando un crecimiento del 2% en promedio, en su escenario medio para el año que viene. Pero ¿sabes qué me llamó muchísimo la atención? Si tú ves las estimaciones que tienen de oferta y demanda agregada. La demanda agregada es la parte más importante que se refiere a la suma de lo que gastamos las personas, las empresas, en consumo y en inversión. La inversión que esperan para el año que viene no crece. Cero. El crecimiento de la inversión total de la economía. Y eso es muy realista, creo yo, porque el entorno está muy complicado. Y también la inversión no reacciona bien ante la gran cantidad de incertidumbre que hay hoy día en la economía. Es muy realista, pero es una mala noticia. Yo creo que es una mala noticia. Porque hay que recordar, si algo nos falta en el país es lograr tasas de crecimiento sostenidas mayores a las que hemos logrado en el pasado. Y la pregunta que vamos a ver en los próximos meses y quizá par de años o tres, cuatro años es si de esta forma es como efectivamente se puede conseguir no solo aumentar el nivel de crecimiento, sino, y te lo pondría de esta forma, yo lo que veo en el presupuesto es una intención de privilegiar el tema de la reasignación del gasto, de la redistribución de la riqueza, de a lo mejor tratar de cerrar las brechas de desigualdad que tenemos en el país. Pero la consecuencia, y regresando nuevamente a lo que están planteando, es un crecimiento pequeñito. Inclusive, presentan ellos un escenario de mediano plazo, del 2020 al 2024. El crecimiento promedio que tienen ellos ahí es 2.6%. Y ese es un escenario realista, algunos podrían decir hasta aquí un poco optimista, pero México necesita crecer a más del 3%. Y ustedes, los analistas, han hecho pronósticos que no llegan al 2.6%, pero tenemos que hacer un corte. Vamos a un corte y ahora regresamos hablando con Mario Correa. A ver, Mario, aquí hay un asunto que está impactando en la economía mexicana, que está impactando en las tasas de las que hablábamos y está impactando, por lo pronto, en lo que los mexicanos tenemos que pagar, que es el aeropuerto. Difícilmente podemos entrarle a un análisis económico serio si no tomamos en cuenta la sacudida que trajo la cancelación del aeropuerto de Texcoco y toda esta iniciativa por parte del gobierno federal de readquirir los bonos, aumentar el premio y después decir, bueno, pues a lo mejor tenemos que considerar otras opciones. ¿Cómo le explicarías al público de qué estamos hablando? Mira, a mí me gustaría reflexionar acerca de lo que, número uno, ya implica la decisión de cancelar el aeropuerto. México es un país que requiere mucha infraestructura. La infraestructura son proyectos que se llevan muchos años en desarrollarse, fondearse y realizarse. Normalmente son más de seis. Puede haber proyectos de 10, 15 años. En el país, casi en todos los países, no hay recursos suficientes internos para fondear ese tipo de proyectos, pero en el mundo sí los hay. Hay mucho ahorro concentrado en fondos de inversión especializados que buscan justamente ese tipo de proyectos, pero que requieren de certidumbres, certidumbres jurídicas. Exactamente. Bueno, el artículo 134 de la Constitución establece que tiene uno que el ex gobierno mexicano está obligado, está obligado a hacer un uso eficiente del gasto público y resulta que el aeropuerto nos va a costar y es por eso que los capitanes de los fondos están alertas y están preocupados porque dicen, bueno, ¿cómo van a fondear? ¿Cómo van a financiar esta obra? Como también, por ejemplo, la refinería, ¿no? O sea, Moody's fue muy claro, la calificadora, en decir, bueno, si Pemex decide irse tras de la refinería y lo van a financiar ellos, pues le vamos a tener que bajar la calificación. Es decir, sí hay ahí un par de decisiones políticas que están alterando la visión y la certidumbre de los inversionistas y que le pegan al presupuesto, creámoslo o no. Claro, de hecho el presupuesto no trae, hasta donde yo veo, algún impacto posible justamente de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. No lo veo todavía ahí porque está en el proceso, ¿no? Y a lo mejor es algo que todavía se sale de su control hasta cierto punto. El tema de la refinería creo que es bien importante porque yo creo que muchos analistas estamos esperando a ver dónde se va a colocar el financiamiento para esa refinería, en las finanzas de Pemex. Hay que recordar que Pemex está en un programa de ajuste financiero bastante complicado y está en el proceso. Y yo no veo que exista espacio dentro de las finanzas de Pemex como para salir a fondear, a emitir bonos para financiar esa refinería sin que venga una reacción ya sea de las calificadoras o de los mercados. Y si es a través de la deuda pública, que no lo veo aquí en el presupuesto, pues también tendría implicaciones sobre la deuda. Y hay algo que la gente no entiende, es decir, una obra que da autofinanciable de pronto gravita sobre las finanzas públicas. No suena muy claro, ¿no? Es decir, lo ibas a financiar a través de la tarifa de uso aeroportuario y de pronto tienes que sacar dinero fiscal para construir Santa Lucía, que sí viene contemplado en el presupuesto, ¿no? Una parte. Ojalá que el gobierno sea muy cuidadoso, porque al ser uno de los actores preponderantes en la economía, con una decisión puede desplazar a muchos de los agentes económicos de las personas, las familias, las empresas que estamos en la economía. Y si la decisión no es buena, pues genera impactos negativos. Entonces, ojalá de verdad sean muy cuidadosos con este tipo de decisiones. Porque para que tengamos niveles altos de crecimiento económico y el crecimiento hay que entenderlo como la forma en la cual tenemos más bienes y servicios disponibles para todos en el país. Y para que eso ocurra, requieres tener más fábricas, más negocios. Eso se llama inversión. Y para que se dé la inversión necesitas tener un entorno estable, predecible, un horizonte que puedes ver en el tiempo. Y eso te implica, pues, no volatilidad, no incertidumbre, a lo mejor una inflación estable, tasas de interés, pues, razonables y predecibles. Y si no tienes la inversión, pues, no se dan los negocios, no se desincrementó en los bienes y servicios que requiere el país. Puedes ser muy cuidadosos. Nos queda poco tiempo. Tres focos rojos que veas en el paquete económico y tres asuntos que te agradan, que le pondrías palomita. Mira, yo creo que me preocupa ver cómo se va a traducir toda esta reconformación del gasto, que es brutal. Cómo se va a traducir en sus efectos sobre la economía, sobre el gasto de los consumidores, sobre la inversión. A mí me preocupa que ellos están muy conscientes que la inversión en su escenario medio no va a crecer el año que viene. Y es muy probable, yo estaría esperando más bien que la inversión en el 2019 se contraiga. Se caiga. Porque tienes la incertidumbre que estamos generando internamente y todo el entorno global que ya platicábamos. Entonces, en ese entorno, normalmente mucha de la gente que toma decisiones las aplaza hasta tener un poco más de certidumbre. Yo creo que ahí vendría. Otra cosa que a mí me preocupa especialmente es la forma en que el Estado y el gobierno puede interferir sobre el buen funcionamiento de la economía, especialmente a través de los precios. Yo veo muchas iniciativas para tratar de determinar artificialmente precios importantes de la economía. Hay precios concretos, el tema de los precios de garantía, por ejemplo. Donde, pues sí, hay un beneficio para el productor que recibe un precio mayor por su cosecha. Pero, ¿quién lo va a pagar? Alguien lo paga. En el caso del maíz, el maíz se utiliza para producir huevo, pollo, otra serie de cosas. ¿Cuánto van a pagar esos productores? Si tú a este productor lo beneficias más, ¿qué le pasa a los demás? El problema es que la economía es como una telaraña, le jalas en un lado y se mueve todo. Los salarios, acaban de autorizar el aumento de los salarios mínimos. Si fuera tan fácil que crecieran los salarios de todas las personas que ganan un salario en el país, pues bueno, ya desde hace tiempo lo estaríamos haciendo por decretos. El problema es que hay que ver la cantidad de recursos que se emplean para producir cada cosa. Tú produces estas tasas, necesitas trabajo, necesitas barro, necesitas un montón de cosas. Si de repente te empiezan a subir los costos de alguno de tus recursos, pues o esto se va a encarecer o vas a tener que cortarle por algún lado. Esa interferencia sobre los precios, yo creo que es... Sí, que puede generar lo que llaman ustedes distorsiones. Sobre todo porque el precio es lo que nos permite a las personas ponernos de acuerdo en una economía. Entonces, si quieres vender tu casa, por poner un ejemplo, pues estás esperando que llegue alguien que te pague el precio. Cuando lo encuentras es cuando se hace la transacción. Así funciona básicamente en los mercados. Y es curioso porque a veces pensamos que el mercado, la economía de mercado son las grandes corporaciones. No, la mayoría de las personas estamos en... Mira, un comentario para ponerle una de mis preocupaciones. Yo diría, una de mis preocupaciones centrales es que la cancelación del aeropuerto pues tuvo un impacto severo en las Afores. Porque las Afores estaban metidas ahí. Entonces, ahí hay millones, decenas de millones de mexicanos que van a ver que se reducen sus pensiones precisamente por esa incertidumbre que generó la decisión del aeropuerto. Entonces, es la madeja, una vez más, la madeja que nos está... que nos está... se está complicando. Y ojalá... Tres noticias buenas, a ver. Que se está privilegiando la estabilidad económica, la disciplina fiscal, que se está reconociendo en estos documentos que es Banco de México el que tiene que determinar qué pasa con cómo combatir la inflación. De hecho, Hacienda está tomando el pronóstico que hace Banco de México. Eso me parece una muy buena noticia. Y yo veo que el secretario Urzúa está muy consciente de todos estos temas. Y ojalá, de verdad, logren, pues, de verdad, mantener esa disciplina. Porque eso es lo que nos va a permitir, si bien no crecer a tasas espectaculares, porque hay algo más que se requiere para crecer, por lo menos no tener las crisis que ya conocemos en el pasado. Esas experiencias amargas, a mucha de la gente no le tocó vivir, pero a nosotros sí nos tocaron las inflaciones del 100%. Y sí, venían incrementos importantes a los salarios y se los llevaba la inflación en menos de dos meses. Siempre sale ganando la inflación. Y va lacerando los salarios. Pues, Mario, de verdad, mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Espero que haya sido interesante. Muy interesante. Mil gracias. Y a ustedes nos vemos en la próxima emisión de Primer Círculo. Buenas noches. Que descansen. No.